La consejera del Instituto Nacional Electoral, INE, Pamela San Martín Ríos, dio a conocer que este órgano aumentó en un 380% más de su presupuesto para la fiscalización respecto al proceso electoral federal pasado. San Martín Ríos mencionó que son 1.200 personas en el área de fiscalización, y me consta que este personal trabajó arduamente y que pasó incontables noches en vela y fines de semana dedicamos a la fiscalización de los recursos. Sin embargo, los resultados de trabajo no se han correspondido con los recursos humanos y los presupuestales invertidos. Las compañeras y compañeros de esa unidad tienen todo mi respeto y agradecimiento por este trabajo, pero sin la dirección y los criterios necesarios para guiarlo, el INE no está aprovechando esta dedicación y compromiso, expresó. La consejera del INE subrayó que no es casualidad que en México, las reglas en torno al financiamiento y fiscalización son tan estrictas, sino que esas leyes se aprobaron para erigir una barrera, frente a la influencia de dinero en un país tan desigual como el nuestro y para preservar la política como el ámbito de los asuntos públicos y no de los intereses privados. Política INE discutirá fiscalización de campañas políticas que puede investigar a Fideicomiso de Morena destinado a damnificados.